Uno de los manifestantes del relleno sanitario en el caserío El Zonpopo enfrentó audiencia inicial. Se trata de Saúl Ernesto Hernández, quien fue acusado de desórdenes y daños. Apostados en las afueras del juzgado de paz de Texistepeque, sus compañeros lo apoyaron. El día del evento, el día 6 de enero, a raíz de todo el evento que sucedió, al nosotros protestar ahí pacíficamente, a pesar del enorme despliegue policial que hubo en el transcurso de todo el día, ya eso entre las 4 a las 5 de la tarde, pues se notaba a los policías una inquietud bien palpable, pues, verdad, la frustración, el no poder evitarlo, que el pueblo del Zonpopo protestara una vez más. Entonces, se dio el suceso cuando yo bajaba de la parte donde teníamos la protesta, cerca de la entrada, hacia la salida, por decirlo así, pues, cuando yo subo, iba acompañado de, valga la redundancia, del compañero Saúl Hernández, y la policía nos detuvo. De acuerdo a sus compañeros, Saúl Hernández en ningún momento cometió el delito que se le acusa. Lo sorprendente es que, estando ahí en la calle, hablando por teléfono, y lo apartan, no nos permitieron tampoco a nosotros acercarnos a él para ver qué pasaba, nos mantuvieron al margen, a raíz de ese uniforme, verdad, que nos mantuvieramos al margen, y ahí lo revisaron, y prácticamente, o sea, y se lo llevaron, pues, me entiende. Los afectados señalan un constante acoso policial, así como otro tipo de acciones para que abandonen su protesta. Los afectados por el relleno sanitario de la comunidad del Zompopo también denuncian actos de intimidación. Sin embargo, pese a ello, aseguran que se mantendrán en pie de lucha. Entendemos, por la experiencia que ya tenemos en otros sucesos, en otras protestas que hemos realizado nosotros en contra de la contaminación de nuestro medio ambiente, que la policía siempre ha sido utilizada por la gente poderosa, económicamente hablando, para poder intimidar a las comunidades para que no se manifiesten. Pues claro, mire, la PNC, en lugar de salvaguardar la seguridad e integridad física de los habitantes del Zompopo, ya que ahí se mantienen como un puesto fijo, temporal, por decirlo así, en lugar de protegerlos, los agreden, los están intimidando, pero sépanlo, sépanlo, que ni eso nos va a detener, porque ya incluso ayer fuimos a demandar el accionar policial, ¿me entiende? Porque nos están violando nuestros derechos constitucionales que nos confiere a nosotros los salvadoreños. Y entre tanta turbulencia han sido señalados de recibir beneficios económicos de parte de Mides. Para empezar, el alcalde de Santa Ana, a mí una vez me lo dijo hace casi dos años que iniciamos las luchas nosotros, que a mí Mides me pagaba, bueno, que lo demuestren pues, deberían de demostrarlo, pero lastimosamente en este país cuando uno pone una demanda o una denuncia por difamación, casi nunca procede, porque como siempre se necesita del aporte económico para poder hacer que un tipo de demanda así camine, y desgraciadamente uno no tiene los recursos para hacerlo, no se puede a veces llegar a un término en el que quede evidenciado la difamación por parte de los funcionarios. Los afectados reiteran que su protesta es pacífica. Al final de la audiencia, el juzgado declaró medidas sustitutivas para el acusado. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias. ¡Suscríbete!